Hola, ¿qué tal? Les saluda Alina Duarte, periodista independiente y colaboradora en varios medios. Les saludo desde la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy, en el aniversario, en el natalicio del Che Guevara, un poco comentarles que desde acá, desde México, hoy también se la ha recordado. Y no es casualidad que desde la Patagonia hasta incluso, hasta Washington, pasando por todos los pueblos en resistencia en toda nuestra América, pero también a escala global, todos aquellos pueblos que resisten, pues también fue recordado. Y fue recordado porque es la lucha que la hemos hecho propia a aquellos que soñamos con ese otro mundo posible, que hemos retomado esa esperanza de que realmente un día haya un hombre y ahora una mujer nueva que nos haga cambiar y transformar desde raíz la situación de las y los históricamente oprimidos. Hoy desde México, les puedo decir, no pasó inadvertida la fecha. Hoy las redes sociales, hoy la gente al hablar dentro de esos círculos de izquierda, de resistencia, la gente lo tuvo presente y yo creo que es un personaje que ha roto fronteras, ¿no? Que así como nació en suelo argentino, las y los cubanos se lo apropiaron, las y los mexicanos hicimos suyo su andar también por aquí antes de zarpar hacia la revolución en Cuba. Entonces es algo que yo creo que pocas veces ocurre, pero también cuando hay personas que logran remover, ¿no? Con tanta fuerza esas emociones, esas esperanzas de lucha de ese otro mundo posible, pues es difícil de olvidar. Entonces hoy el Che, sea en México, en la Patagonia, en Washington, en Alaska, ¿por qué no? Yo creo que hoy sigue vivo, ¿no? Sigue vivo en las resistencias que construyen ese otro mundo.